que no sea tan rico bueno aquí tenéis el primero y este por las pintas que tiene las plumas y eso este tiene que ser un macho un machito vamos a soltar aquí con esto y lo tenemos y aquí tengo pues tres cardenalitos de de sobra que los tengo ahí para las mixtas más los mixtos vale